Música Como de costumbre, cada vez que el doctor César Mella y Mejías viajan a un congreso, pasa por un país o por un aeropuerto, nos trae las publicaciones de esas naciones. Ahora rompió un récord. España estuvo en Madrid, en Múnich, Alemania, en Estambul, en Turquía, estuvo en Atenas, en Grecia, en la capital de Bulgaria, Sofía, eso parece una clase de capitales, Bucarest, en Rumanía, en Creta, y los temas que traen esos periódicos son básicamente migraciones, devaluaciones y procesos electorales. Así que les doy la gracia al maestro de la psiquiatría dominicana, don César Mella, por esta colección de publicaciones de Europa, básicamente. Aquí está The Mail on Sunday. Tortura, mis 14 años de agonía. Allá también hay prensa violenta. ¿Verdad? Bien, señores, tenemos un plato fuerte y un amigo querido aquí en la revista. Don José, don Eduardo Estrella. Hombre, que hace rato le vio ser presidente de la República. Lo que pasa es que aquí estamos tratos caos. Eduardo, yo digo que a veces la guagua se nos fue, mira a otro que debió ser presidente de la República. El problema es que yo jugaba con las estrellas y esperaba que jugaba con la escogida. Tú jugaba con la escogida. Y se jugaba con la escogida. Pero el jugaba con el escogido. Pero se fue en la escogida para las estrellas. Don Eduardo, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por poder compartir una vez más una experiencia de auxiliar a él, la tuya. El problema es que ahora estoy en una encrucijada. Ya tú eres aliado y tienen que apoyar programas de otros partidos. Pero nosotros como políticos y como ustedes igual, cada uno tiene en nuestro partido su propia manera de pensar, ¿no es verdad? Exacto. Pero lógicamente estamos en esto porque queremos un país mejor. Nosotros desde esa reforma constitucional, en la forma que se hizo, nosotros decíamos que estamos al doblar de una dictadura. Y cada día el país, lamentablemente, va en más de composición. Y decimos que los problemas fundamentales de la República Dominicana no se están atacando. Ahí tenemos el caso de la delincuencia, que cada día es peor. Y no se está yendo a la raíz del problema. Y no se ha hecho nada, nada, ni sin este momento, para mejorar las condiciones de la Policía Nacional. Ni siquiera en el presupuesto del próximo año se le habla de un momento. Antes de que entremos en un programa específico, te quiero decir algo. Mira qué casualidad que se te puede aplicar perfectamente al reformismo aquí. Dentro de los periódicos que nos trae el doctor Mella, la portada del periódico ABC, que es uno de los periódicos más prestigiosos de España, dice Rajoy algo que es aplicable, Eduardo. Dice, debo convencer a los electores españoles que el PP es todavía bueno para España. Eh, José. Mira, no es un problema de partido, es un problema de hombre hoy. No creo que el partido reformista, sin una profunda transformación que lo convierte en otro partido, pueda volver al pueblo. Pero Eduardo Estrella logró ser honrado en el régimen reformista. ¿Qué parecía el colmo del latrocinio? Pero él no ha explotado eso. Los han superado. Naturalmente los han superado. Porque aquí el proceso de democratización es un proceso de envilecimiento nacional en que la gente ve como lo más natural ser un vagabundo. Y a Eduardo Estrella le dan un cargo aquí, lo traen para la capital y de repente hay un funcionario que nos roba. Una cosa extraña. Pero resulta que ese funcionario no logra ser la alternativa. Pero mira, José, al nivel que ha llegado el país de recomposición y estructura. Mira, tenemos el caso de la OISOI, que cuando uno advertía, porque en este país una vez dicen, pero ¿cómo va a ser que un programa tan bonito y de concurso a los ingenieros, ustedes a veces critiquen algo? ¿Concurso no? ¿Rifa? ¿Rifa? Perfecto. Pero una forma democrática de la obra, que nosotros la vimos muy bien. Pero ingeniero, colega, vamos a decirlo, porque ninguno ejercemos. Sí. Yo ejerzo. Ah, entonces no. Yo no soy colega. Yo ejerzo. Dígame una cosa, ¿cuántas obras de construcción práctica le dan a un graduado, recién graduado de las universidades? Sea arquitecto o ingeniero civil. Tiene que tener la pasantía, pero donde yo voy, donde yo voy, él es que mira, aquí todo... La pasantía se hace en un gabinete. Sí, pero aquí todo se quiere hacer con una medida nada más política. Fíjate, cuando se comenzaron las escuelas, rifaron 600 escuelas juntos. Nosotros dijimos, pero era que querían dar un impacto publicitario, pero no tenían la estructura para hacerlo. Decían, no la comiencen, aunque la rifen. Todas juntas en un mismo mes. No tenían ni los solares. No tienen ni los solares. Vayan programando, aunque la rifen. Comenzar 50 cada mes. Porque de hecho no todas están juntas, ni todas se inauguran juntas. Entonces, quisieron y empezaron, como yo digo, mal y torcido. Y llevaron ingenieros... Fíjate, cuando el gobierno anuncia que le va a dar una línea de crédito en el banco de reservas, ya está diciendo que el gobierno es incapaz de pagarle a tiempo la comunicación. Porque, ¿por qué usted tiene que darle una línea de crédito a los ingenieros en el banco de reservas? ¿Usted dice que usted tiene el 4% por la educación? ¿Y para qué la línea de crédito? Para dejarle un beneficio al banco de reservas. Que debe ser, le dice ingeniero. Pues si usted paga tiempo, y otra cosa que yo digo, ¿por qué los pagos a los ingenieros no se publican? Y yo quise, porque a Julito le gusta eso, como decía aquella vez, como la jara, Julito, mira, este periódico es del 30 de marzo del año 94, que yo fui ministro de Obras Públicas. Mira, hay seis páginas de periódicos. Seis páginas. Obra por obra, obra por obra, de cuánto se le pagaban los contratistas. A cada contratista. Obra por obra, escuela por escuela, podía ser 50 mil pesos, podía ser 10 millones de pesos, pero también la coordinadora tenía cuatro páginas de periódicos. Y te pueden decir ahora, pero que eso es muy caro publicarlo, pero pudieran publicarlo por internet, ¿por qué eso no lo hacen por internet? Pero tú sabes que me decía alguien, no, pero que no lo pueden hacer, porque ahí va a salir la gente que todos los meses le pagan de a ciento y pico de millones de pesos y son dos o tres y entonces eso se va a anotar. Ahora, si hubiera una buena intención, esa es la mejor forma y la mejor supervisión, porque ¿sabes qué pasaba cuando nosotros publicábamos eso? Que la asociación de padres y amigos de la escuela sabía cuánto el ingeniero cobraba. Las ferreterías sabían, los obreros sabían y la gente, el pueblo la leía y le daba seguimiento a su obra. Si le daban poco, iban ellos mismos al ministerio y decían, pero le están pagando poco a ese contratista y si le pagaban mucho, le exigían al contratista que trabajara. Eso no se hace ya. Bueno, yo quiero... Porque hablan de transparencia y lo que menos hacen es transparencia. Yo quiero... Y por eso el avisado ha llegado a un nivel de corrupción, que eso no... ¿Por qué existe esa entidad? Bueno, pero Julito me tenía una pregunta. Yo quisiera que tú me regales dos minutos. Yo sé que tú tienes tu agenda y es una agenda muy agresiva en el que es el papel de la oposición, que tú siempre lo has jugado. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Es cierto que compran solares, no lo pagan, teniendo un presupuesto disponible, se van al banco de reserva alegando que el banco lo avanza y que después el presupuesto le paga? Cosa que todo el mundo sabe que no es así, que son que los presupuestos no dan. Ahora, la pregunta es la siguiente. Y sería muy escatimar mucho el hecho de que hay un millón de muchachos que están comiendo todos los días y esas aulas, aunque estén vacías, están ahí para que cuando tú llegues nada más tengas que poner los programas y poner los libros que van, pero las aulas están hechas, Eduardo. Para cuando tú y Abinader lleguen, que hagan las cosas. Pero yo no estoy diciendo que... Porque me parece que todo está mal. No es que hay que yo te quiero llevar. No es que todo está mal. Porque la iso... En estos días, doña Margarita dice, vamos a revisar la UZOE. Yo creo que debemos revisar la UZOE de Bebecito Martínez a Pimentel Caret. Porque revisemos todo. Ojalá que se revise 30 años. Ojalá que Obra Pública la revisemos 30 años también. Yo estoy de acuerdo con eso. Obra Pública la mamá. ¿Eh? Óyeme, yo estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con la forma que tú adjudicaste la autopista Duarte? Sí. ¿Se hizo bien, Eduardo? Sí, pero no es solo cómo se adjudica, sino en la intención. Mira, yo decía, y yo siempre decía, Tener Coins, aunque tú de una obra, oye, me agrado a grado, si hay buena intención, lo peor, ¿tú sabes qué es lo peor? Hacer un concurso mañana. Porque aquí hay concursos que se hacen. Antes de hacerlo. No lo que es que hace concurso que no se ha amañado. Antes de hacerlo, ¿tú sabes ya quién es el beneficiario? Bueno, se hace que no. Fíjate, tú hablas de los solares, Ojalá, oye, ojalá, porque Danilo cuando llegó decía que por el simple rumor él iba a investigar, pero tuvo que esperar que este un dicho David Rodríguez se matara en un baño de la visión. lo que era aquí un rumor público en el país. No, no, él quitó a Pimentel primero. Pero, él quitó a Pimentel antes del tiro. Pero es quitarlo, nada más. Oye, dime una gente que esté sometida aquí a la justicia. Oye, Julio, pero ojalá que no esperen, que no esperen con eso de los solares, que se mate otro dueño solar porque no le hayan pagado un solar. Porque aquí hay gente, y es lo que dice el Bupo, porque ellos nada más dicen, demuestren con pruebas, pero tú lo sabes. Un ingeniero que le deba mucho dinero no quiere decirlo porque dice después no me pagan. Pero la gente que va donde ustedes, que va donde uno, con denuncias y situaciones, que uno mismo no lo menciona por su nombre porque no lo quiere perjudicar. La gente que ya hay escuela inaugurada que no la acaban de pagar. La gente que menciona que le compraron a un precio los salares y después a educación se lo vendieron a otro precio porque hubo un intermediario. De solares que no eran lo más apropiado para construir una escuela y porque era un miembro del partido se lo compraba. Entonces esa obra te cuesta 20 o 30 millones más porque la fundación es un terreno malo y hay que hacer una fundación mayor. Tú sabes lo que yo estoy hablando. ¿Por qué es lo mismo que yo voy? Oye, ¿qué hace educación manejando situación de escuela? Porque educación lo que debe hacer si quiere es pagar y decir necesitamos una escuela en tal sitio. Pero eso es una función de obra pública buscar el solar. ¿Por qué es que estamos mal? Mira, desde antes de este problema, yo dije la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el INVI y todas esas instituciones. Aquí lo que se debe crear es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Aquí la UISO te hace carretera. El Ministerio de Turismo aquí te hace carretera, Julito. Porque han puesto el país con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y eso es parte del desorden. Pero 10 instituciones te construyen viviendas pero hay un déficit de un millón de viviendas en el país. Dime, ¿cuál es el programa de vivienda del PLD en los últimos 10 años? Dime, ¿qué proyecto? Y quieren vender como un gran logro la ciudad de Juan Bogos 25 mil viviendas juntas. ¿Tú crees que es una solución habitacional? Y eso que tú no has ido a esa ciudad para que veas que te desorden. Óyeme, la provincia de Santo Domingo para estas elecciones tiene 8 diputados más. ¿Tú sabes cuánto va a tener la ciudad de Juan Bogos cuando la termine? Ahí van a vivir más de 150 mil gente de un golpe y la solución del país es seguir concentrando a la población en la capital. ¿Y por qué no anuncian de esas? En vez de hacer 25 mil ahí anuncian 500 en Bayaguana, 500 en Yamazá, tanto en Monteplata, tanto en Guerra, tanto en Boca Chica, tanto en Consuelo, tanto en Quiqueya. en un proyecto de ese tipo se hundió en Moya. ¿No entiendes? Entonces, esa es la solución. Ahí mismo. Esa es la solución. Entonces, cuando uno dice esas cosas, a veces dicen, no, es por política. No es por política. Es que este país tendremos que enderezarlo. Bueno, ¿tú piensas entonces que aquí se está pensando primero en el tipo de obra que produce dinero antes que en el tipo de obra que la gente necesita para su desarrollo? Y cosas de dar impacto político. Aquí comenzaron las instancias infantiles. Para ellos decían el otro día que hay 10 instancias infantiles que están terminadas. Centro de atención primaria y no le acaban de pagar los contratistas y no se inauguran. Y gente que tiene los equipos médicos listos, compran su oficina y no lo pueden poner e instalar. Entonces, no pueden seguir haciendo bultos y hablándole mentiras porque llega un momento que la gente se está dando cuenta de lo que están haciendo todo lo que indica que va por el mismo paso. Va por la misma situación. Y yo no te estoy hablando claro, no es que yo critique que se construya escuelas. Lo que yo estoy diciendo, ese protagonismo de educación para construir escuelas, educación no está para eso, Julito. No está para eso. Que pague los fondos y sea por educación es una cosa. Entonces, ¿tú propiciarías que escuelas... Entonces, hay aquí director de obras escolares... ¿Tú es para qué está el director? Perdón, Eduardo, escuela, caminos vecinales, carreteras, mantenimiento de hospitales, todas obras públicas. yo te dije, un ministerio de vivienda y edificación. ¿Y el mantenimiento quién los daría? El mantenimiento menor lo da la misma Secretaría de Educación. Ahí sí puede haber una edificación, pero para mantenimiento menor. Pero lo que es reconstrucción y construcción, no puede educación tener una dirección de construcción escolares. Educación no está para eso. Educación que se ponga a formar maestro. ¿No entiendes? Y la supervisora, como te digo, aquí no está para hacer carreteras y para hacer caminos vecinales. ¿Para qué? ¿Tú sabes cómo comienza con los contratistas? Te voy a decir, mira, ellos llegan y el contratista firma un contrato. De que firma un contrato, ya tiene que buscar un dinero para pagarle a los abogados que ellos dicen. Después que lo ubican en el solar, le dicen, usted tiene que buscar el agrimensor para que haga la mensura. Oye, el contratista, El deslinde. El deslinde. El deslinde. Buscar el agrimensor y pagarle y llevarse la educación. Después de eso, ubica la escuela en ese solar. Pero después le dicen al contratista, le dan el solar, le dicen, vaya y busque un dinero para que haga el estudio de mecánica de suelo. Pero el abogado, el agrimensor y el ingeniero para el estudio de mecánica de suelo, tiene que pagarle el contratista y todavía no le han dado el avance. Entonces ya comienzan con las obras decapitalizados y entonces después tienen que durar cuatro meses recorriendo oficinas para pagarle una cubicación o cinco meses o seis. Entonces le dicen, no ve, acude a una línea de crédito del banco de reservas, porque él no está haciendo obra para que el banco receba la línea de crédito. Él no quiere la línea de crédito. Él lo que quiere es que entregue su cubicación, la revisen y le paguen. Y que le den un avance. No, pero que le dan el avance, te digo, después que ya tiene que hacer todos esos trámites. Pero después para cobrar las cubicaciones, ya tú sabes lo que es eso. Entonces no puede ser. No puede ser. Y ahí es que entra, Julio. Cuando la, como es la justicia, la peor justicia es el tiempo de la negación de justicia, la tardancia de la justicia. Eso pasa. Lo peor en una obra es tú retrasar el contratista del pago. Entonces lo lleva al banco de reservas, al mercado informal y ahí es que venían esa mafia de ingenieros a entrar y decir, no, tú hay que terminar la obra, entonces te la vamos a intervenir porque tú no terminas. Pero ¿cómo va a terminar si no le están pagando? Y repínate si cambia el gobierno. Y tú crees, Julio, la población se va a creer que el problema de la UISO está ahí en esos tres muchachos que trancaron. que profundicen ahí. Yo llevé hasta lo que la gente piensa, porque esto es un pueblo inteligente, que a esos muchachos le ponen una medida de cohesión de ocho meses. Oye, averíguenme en todas las medidas de cohesión de la justicia a alguien que le hayan puesto ocho meses. Ocho meses es, para la elección faltan siete meses y diez días. que caiga en junio después de las elecciones. Decirle a mis hijos estén ahí tranquilos que después que pasen las elecciones los soltamos. Eso es lo que la gente está interpretando. Porque aquí las medidas de cohesión son por tres meses, por seis meses, por un año. ¿Tú has visto alguna que sea por ocho meses? Ahí están llamándolo a ustedes dos que si la rifa es legal. Si la rifa es legal. Si la rifa es un ingeniero que se inscribe y es una rifa eso no es ilegal. No tiene que ser concurso. No, no, no. La rifa no es ilegal. Si hay un presupuesto base y se rifa de una manera transparente eso no es ilegal. Lo que yo hablo es de la forma de cómo quieren comenzar por un impacto a la más política y sin tener los controles de las estructuras. Entonces después llevan y abocan a esos ingenieros a que queden mal y después dicen no, la culpa es del ingeniero. Aquí ya veo que el presidente de la república fue y que lo pusieron a decir que llamaba el contratista por teléfono y que no construía y no pagaba. Pero averigüen era que le debían tres cubicaciones lo que pasa es que no dijeron la noticia completa. Cuando el contratista habló dijo si el presidente me deben tres cubicaciones y yo no he podido trabajar. Y después el presidente intervino directamente y gran cosa pero esa era la solución. Pusieron como que él era el culpable. Eso se llama romper la soga por los más finos. Ingeniero Estrella parece que ya no, bueno ya pasó el tiempo la época de que el ministerio de que se hagan carreteras nuevas con fondos propios entonces se están concesionando todas las nuevas vías como la del nordeste la nueva que va la autovía esa que va hacia el este y todo eso. ¿Usted está de acuerdo con ese sistema de concesiones y el método que están utilizando los gobiernos para que los inversionistas recuperen mediante peaje lo que es su inversión? No, lo que yo y lo que yo no estoy de la forma como la forma como están haciendo esos concursos y otorgándolo porque quieren hacer unos concursos que el contratista busque el financiamiento y eso saca de circulación los contratistas dominicanos ¿me entienden? Y aquí hay capacidad instalada en este país para construir carreteras y por eso esas empresas de fuera que vienen que son los que traen el dinero que están con un sobreprecio oye esas empresas yo lo he dicho claro la Odebrey la que se yo que es con 25% y al final le cuentan dime un equipo que la Odebrey tenga en el país ¿tú sabes con qué equipo trabaja? Con los equipos de las empresas dominicanas aún las empresas socias de Odebrey si hicieran la obra sola yo te aseguro a ti que cuesta 20% menos la obra Bien, vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Estrella Dos temas Dominicano por el cambio y el acuerdo con el PRM y un televidente le dice al ingeniero Estrella que si la experiencia que él tiene la aplicara al tema de educación solamente en la que es cierto que turismo remodela la ciudad colonial construye carreteras también es cierto que si se hubiera aplicado el hacer las cosas bien el gobierno de Danilo Medina hoy no hubiera inaugurado la primera aula porque los problemas de coger 100 mil millones y empezar a hacer aula en tierra del CEA en tierra del IAD en tierra supuestamente del Estado para producir un impacto de eficiencia no decir político a la media hora aparece alguien y eso no es del CEA y a eso yo tengo aquí un título que me dio Hipólito Mejía Ingeniero usted reconocería que aquí no se hubiera hecho ni el 10% de las aulas si se hubiera aplicado el buen juicio no yo no estoy de acuerdo yo creo que las cosas se pueden hacer bien hacer la tiempo y rápido yo digo en una obra a veces yo digo en una obra a un albañil hacer la cosa bien es lo mismo que hacer la mal la mal de domingo porque si tú lo haces mal va a tener que debaratarle hacerlo otra vez si se comienza bien y se organizan Julito yo te voy a decir cuando se habló ahorita de los topistas Duarte cuando nosotros evaluamos la propiedad de privada y se le pagó a la gente los topistas Duarte tú no viste nadie que se quejó pero tú sabes que yo hice una comisión de obra pública bienes nacionales y catastro de tres instituciones evaluaban hacia un informe y se pagaban y ahí no era una sola institución nadie se ponía por componer con el dueño y cogerle unos cuartos por atrás y si veíamos que había un dato o alguien llamaba y se quejaba o si era el llamado mira me evaluaron bajito había otro grupo que se mandaba diferente al que fue evalúan otra vez a ver cuál es la razón si tú tenías la razón se te reconocía y ahí nunca hubo nadie que se quejó ni hubo problema pero ustedes ¿ustedes movieron la cerca primero antes de hacer esa comisión? no no en los sitios que había terreno baldío terreno del estado se iban moviendo pero el que tenía una vivienda o que tenía una casita o un negocio tú no le tumbabas el negocio para meter un equipo y tú nunca viste hay una gente que se quejó en todo el trayecto las cosas se pueden hacer bien si hay buena intención ahora si hay mala intención a veces en alguna gente no se aleja usted reconoce que las obras públicas ingeniería obras públicas y OISOE con obras públicas han resultado tradicionalmente una fuente de ingreso político a los candidatos y a los gobiernos o no pero depende que lo da porque si oye si tú eres contratista o tú eres negociante y tú por tu lado tú simpatizas con un partido político y tú le quieres dar dinero ese es tu problema ahora una cosa es y ese dinero se da sin compromiso se da sin compromiso porque yo quiero que Eduardo Estrella sea candidato oye yo te puedo decir y te puedo hablar por mí no hay un contratista nosotros llegamos al gobierno en el 86 y comenzamos a inaugurar obra a ningún contratista se le quitó la obra que tenía al que la tenía y nosotros la terminamos bien otra pregunta Eduardo Eduardo yo he dicho aquí que si Luis Abinader Minuta Bares el doctor Moreno Eduardo Estrella se ponen de acuerdo y relanzan una candidatura de oposición ninguno tiene cola que le pisen como la corrupción es lo que está cambiando ahora usted no cree que ustedes podrían hacer una buena oferta al país creo que se está haciendo la oferta pero me parece que está muy disgregada la misma el mismo Moreno dice que no puede haber compromiso y como usted va a apoyar a meterse en una coalición sin compromiso oye la condición es tan tiene que haber por lo menos un programa las condiciones están dadas y nosotros firmamos Dominicano por el cambio firmó con Luis un programa en que estaba basado precisamente en reducir en este país el endeudamiento el país no puede seguir como va tú sabes cuánto se va a pagar pero es un enunciado el día que usted lo coja lo primero que tiene que hacer es reenganchar esa deuda no espérate Julio no y tú lo sabes no es reenganchar esa deuda tú sabes lo que hay aquí con esos préstamos y coger el préstamo interno mira la cantidad que se va a pagar en el país ahora mismo de intereses de la deuda eso es desproporcional los intereses no el abono al capital los intereses de la deuda es que aquí por todo la política mira lo que te estoy diciendo ellos dicen tengo el dinero y el 4% de educación pero los contratistas que vayan a coger préstamos al banco de reservas pero explícame una cosa en este año y este es un ejemplo para hablar en este año el estado se va a economizar 1200 millones de dólares por la reducción de los precios internacionales de petróleo y los 800 millones de dólares que le deben a los suplidores de electricidad a los generadores están llenos de un negocio con el banco de reservas para pagárselo tú sabes para qué es para que si tú pagas la factura bien hipotecar tu factura con el banco de reservas entonces ya la Ede no van a poder cobrar entonces yo digo de esos 1200 millones de dólares y que el estado se economizó no podían tenerle dinero para saldar la deuda con los contratistas entonces tú te preguntas ¿qué hicieron con los 1200 millones de dólares? ¿porque eso se lo economizaron por el precio de petróleo? ¿eso no estaba en el presupuesto? muy bien si someten a la alianza su opinión para que dos fuerzas políticas se alíen ¿usted aprobaría que la fuerza nacional progresista y que el grupo de Leonel Fernández se alíe a ese grupo de oposición? depende de qué planteamiento tengan depende de los planteamientos que tengan yo por eso lo que creo es aquí hay que hacer un programa de nación un compromiso de nación sobre puntos básicos sobre puntos básicos el que esté dispuesto yo digo al nacionalismo a combatir la corrupción y que no haya impunidad en este país a reducir el endeudamiento a atrasar una política de generación de empleo dime tanto los empleos que el gobierno dice que hace sí pero la mayoría de los empleos el 70% en los últimos 10 años lo ha generado aquí el gobierno ya la nómina del estado va en 700 mil el que esté dispuesto a un programa de gobierno a reducir el tamaño del estado yo estoy de acuerdo dime cuántas instituciones hay aquí para el transporte público para el tránsito como 8 Carlos y todos los días el transporte público es un desorden pero yo le voy a ustedes más lejos como yo digo las instituciones las instituciones Julio que el gobierno mismo del PLD ha creado ellos mismos la han desacreditado ¿quién creó la autoridad metropolitana de transporte? ¿por qué aquí se creó la autoridad metropolitana de transporte? porque los policías de tránsito era un desorden pero ya la autoridad metropolitana de transporte ni es autoridad ni control de transporte porque lo primero que lo lo demoralizan le quitan autoridad ¿tú sabes lo que es tú trasladar una dotación entera de la mesa porque un político pida y dice que se le quitó un carro a una novia ¿y en qué país del mundo se ha visto eso? aquí está ¿quién creó el depreco? ¿y ahora cómo que le llaman? porque son son bonitos unos nombres ahora el peca el peca pero dime dime quién de esos está preso todavía la hora que nos llaman al antiguo director lo sabe a interrogarlo no que las condiciones oye el mismo procurador que yo le tengo mucho aprecio dice los otros días no que esa se va a investigar hasta la última consecuencia porque un programa tan bonito no se puede dejar que quede mal pero oiga procurador usted no está para saber si el programa es bonito o no es bonito usted me está hablando como un político hábleme como procurador lleven eso hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga entonces yo digo óyeme si no tienen la voluntad para atrancar a nadie es que cierren el peca porque no es por esa muchacha tengo una muchacha capaz de lo que tengo entendido pero es una voluntad política que no hay para decir lo que hay que hacer mira don Bidó Medina lleva un expediente y que dicen allá no fue una visita de cortesía entonces aquí cuál es la realidad adelante Carlos ingeniero Estrella hay algo con relación a la participación del sector lo que el gobierno le ha cedido al sector privado y parece querer recuperar la generación eléctrica la producción cañera cómo usted cree que debe ser la relación en términos de participación en el aparato productivo del gobierno o si en comparación a cómo eran las cosas antes el estado lo que debe ser primero es un gran regulador pero segundo hay servicios básicos servicios básicos que yo he dicho siempre que debe ser mano del estado yo no estoy de acuerdo que los acueductos se privatizan la electricidad que están incursionando ahora con la plata carbón y voy a esto y Julio lo sabe yo no estoy de acuerdo que la presa se privatice y cuando la ley eléctrica tú sabes por qué la presa no se privatizaron porque tú sabes por qué porque cuando eso llegó al congreso yo advertí eso y lo vi que estaban privatizando en la ley electricidad que sometió el PLD las presas iban privatizadas y yo advertí eso y fui se lo dije a Joaquín Balaguer y dice no se apruebe eso y por Balaguer y nosotros sacaron eso ingeniero ingeniero en política usted tiene que ser coherente ingeniero cuando usted pasó decir como usted pasó y que usted hizo para después usted poder hablar ingeniero usted recuerda una vez que usted sacó 14% de las votaciones a nivel nacional como presidente de la república bien en esa oportunidad nosotros ayudamos mucho a que se vote por Eduardo Estrella porque en ese momento era quizá lo mejor que había no se logró pero se intentó ahora si nosotros vamos a ayudar a una candidatura y quisiéramos que Eduardo Estrella sea presidente no vamos a poder lograrlo no pero vamos a poder lograr que Luis sea presidente y nosotros en esa alianza y usted avala eso si yo lo avalo y estamos haciendo un compromiso lógicamente un compromiso con nosotros en el país tú puedes estar seguro que un gobierno si de los compromisos que hay con el país que Luis ha hecho no lo cumple el primero que saliera vamos a criticarlo somos nosotros bien tú puedes estar seguro de eso ahora ingeniero hay del PPH ahí dentro del PPH oye tú decías una palabra ahorita ahora más que situación de partido político es de personas Luis Abinader me ha demostrado hasta ahora que tiene buena intención de hacer lo que hay que hacer por este país y yo creo que tenemos que abocarnos toda la gente buena intención para que se haga lo que hay que hacer y a la gente y al pueblo dominicano yo digo una expresión si no perdemos el miedo vamos a perder el país porque definitivamente Julito para terminar tú te acuerdas de los vehículos MC si grande, malo y caro así es este gobierno grande, malo y caro gracias a Eduardo Estrella aliado de el PRM dominicanos por el cambio gracias Eduardo gracias a ustedes 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 gracias a ustedes